Bienvenidos amigos, habla su amigo Maledictum. Está al fin, el agitador está aquí con nosotros. Y bueno, pues estamos en la nueva sección, en la sección más novel, de Vote Pronto. Entonces, ¿están listos? Claro que sí Sin avisar Ok, pero Preguntas personales, ¿verdad? Sí Aquí yo les voy cortando el tiempo Primera, Cruz Azul Prometedor Ilusión O realidad Espejismo Puede ser Sí, sí, acaba Yo creo que te puedo decir Es prometedor, como muchos torneos Ha sido Cruz Azul Pero bueno, volvemos a lo mismo ¿Qué tanto importa Si se te cae En la liguilla, como le ha pasado Tantas veces? Entonces, si tengo que Escoger un calificativo Pues prometedor Nada más Tú, Mieji Muy, a mí Digo, la verdad es que ya Después de veintitantos años ya De ilusiones Digo, por parte de Azules Del equipo y de los aficionados Que también Pienso que Realmente es una ilusión Más allá O sea, de que sí Queda en los primeros lugares Sí De que a lo mejor Llega a la final Sí Pero de que sea campeón No No lo veo campeón Ok, Cruz Siguiente Entonces queda prometedor Ajá Queda en Queda en Sí, yo también lo dejo En ilusión Pero Prometedor Pero bueno Pati es prometedor Sigue Este ¿Quién pierde más? ¿Michel? ¿Cumas? ¿O la Liga? A ver Don Malete ¿Está agitador? Ah no Para mí Digo Ahora que he estado Pues checando Varias situaciones En cómo estuvo La salida De De Michel Pienso que Pues sí Al final de cuentas A Michel Es al que Le fue peor Ya que Él Realmente Quería quedarse Pero Pues Como se la estaban pintando Y Con los problemas Que tenía con varios jugadores Además de que le quería Bajar el sueldo Pues bueno Salió perdiendo Al final de cuentas Porque Pues ya no iba a ganar Ya no ganó ahorita Por lo menos Un buen rato Dinero Hasta que Hay propuestas Allá en Europa Digo En equipos pequeños Pero Pues mientras tanto Se queda un rato Sin Sin Yete ¿No? O sea Y los Pumas Pues como se hace Siguieron quedando Con los jugadores Que Bien o mal Pues siguen siendo Un equipo ¿No? Ok Entonces Este Perdón Yo Obviamente Es Este Un choque Que hubo ya Entre Jesús Ramírez Y Michel Michel mal Que bien va a agarrar equipo Ya sea en la MLS O inclusive En la liga Parecía que Tenía ofertas De no tan pequeño Parecía que el Valencia Lo que Había Entonces yo creo Que el De Michel Este Es este Es bueno Entonces yo creo Que aquí el que pierde Es Pumas Porque tiene una Guerra intestina Quisieron meter Jugadores a fuerzas Es una manzana Es una manzana De discordia Y turbe Entonces este Pumas No tiene entrenador Ya empezó el torneo Este Parece que va a llegar Un refuerzo En el último momento Yo veo que va a ser Un torneo Bastante Difícil Para Pumas Y creo que Michel hizo bien En salirse En el último momento ¿A qué se exponía A un Quemón? Yo pienso que Bueno El gran Verdad Es Pumas Pero el segundo Gran verdad Es la liga Tener a una Persona De De esa calidad Y de ese calibre Le da Mucho renombre A la liga En general Sobre todo Vista desde afuera Pero bueno Ni modo No Pues tú crees Que a la liga Le importa O sea Claro Tantas cosas Que pasan No La imagen Es Exacto Es algo Muy valioso Sí, claro Ajá La de tratar De proyectarse Fuera De México Es lo que está Pasando Que parece Que ya va a haber Dos partidos Va a haber partidos De Guadalajara Que se van a ver En otros Países De la América Que se van a ver Ya en varios países Porque es una Forma de expansión Es una forma Que por ejemplo No está ganando mucho La MLS Claro Sí, la MLS A lo mejor No tiene un gran nivel Pero tiene Muchísima proyección Por supuesto Sí, tiene mucha proyección Entonces yo pienso Que un entrenador Como Michel Como dice Malectitum Sí, era Pues Era conocido Y por No iban a seguir Un poco la liga mexicana ¿No? Estaba entrenando O qué equipo Estaba entrenando Entonces también Sí, sí Siento que ahí pierde Eh, Michel Hace que viene En su momento Porque ya no Era Soportable La situación Y pienso que Pumas Va a ser Como un Ahora sí que Igual que el Castillo De Naipes Que platicamos Va a venir Una tras otra Tras otra De caída Eh, sí Fue algo terrible Bueno Vamos con la siguiente Vamos a Europa Cancelación Del Balón de Oro Pues A ver Malectitum No, no Pues tú Digo Bueno Yo lo veo como algo Algo natural Algo natural Porque fue un torneo Totalmente atípico Pero pienso que Había jugadores Que a la mejor Ahora Pudieron estar Nominados No sé Sergio Ramos Por su carácter Por su forma De como terminó Cuando como llevó Al Madrid Llevó al Madrid A coronarse Tal vez no iba a ganar Pero a lo mejor Si iba a estar Dentro de los tres Nominados ¿No? Este Benzema Levantovsky 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 El mismo Este Ay El delantero Ahorita de Lazio Immobile Chiro Immobile Immobile Chiro Immobile Chiro Immobile Y bueno Eh Divala Había Como que había Una diversidad De jugadores Que podían competirle Pues no sé Quitárselo Pero le podían competir Un poquito más A Cristiano Y a Y a Messi A Messi Ajá Entonces Pero bueno Pues fue un torneo Atípico La verdad Es difícil Para Tener los parámetros Como normalmente Los tienen Contaban también Con tener el parámetro De la Eurocopa Tampoco hubo Entonces como que Era un strike Cantado El que lo suspendieran Por este año Y lo dejaran vacío Si yo Yo lo veo Mal Pero bueno Pues hay Hay circunstancias Bueno Yo no he dicho Pero realmente O sea Yo pienso Que sí Debió haberse Hecho Más allá De que Realmente Porque Al final de cuentas Es un año Futbolístico Y ya que quedaba Una tercera parte ¿No? Entonces Pues se pudo haber Tomado en cuenta Pues es Esas dos terceras partes Para nombrar a alguien Y Y realmente Darle Y sí Que no fuera Siempre lo mismo Yo Nunca he estado De acuerdo En que Ser Año tras año Bueno Pero es que Eran avasalladores Pues sí Pero Pero Créeme Pero este año No fue tanto Este año No fue tanto No 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 fue tanto Y faltaba la Champions Además Además Falta la Champions Por eso Debieron haberlo hecho Y FIFA No ha dado su postura Sobre el de Best Se van a esperar Seguramente Pero bueno Pregunta bonus Bota de oro De Wandowski Immobile O Cristiano Faltan dos juegos Faltan dos juegos Están empatados Lewandowski Está empatado Con Chiro Immobile Leó Obviamente Lewandowski Ya no puede anotar Le quedan dos juegos A Cristiano Para tratar de superarlos O a Chiro Immobile Yo creo que va a ser Immobile Immobile El jugador de 31 años Del Alasio Ahora Pues sí De hecho Tiene partidos A modo Pero bueno Dos partidos Este Ya empató el récord De goleador italiano En un torneo Y está Tres goles De empatar A Higuaín En su temporada A Higuaín Sí Entonces Este Pues puede Ahora sí Que yo pueda aspirar A empatarle A Higuaín Ya difícilmente Lo superaría Tendría que anotar Cuatro goles Pero yo creo Que sí Lo puede empatar Yo creo que Bota de oro Chiro Excelente Ahora Continuando Perdón Adelante No, no, no Que sí Puede ser Immobile Por lo mismo Que dice Omi Yo creo que sí Ok ¿Tú también? Malectu Sí, sí, claro Immobile Con todo Chiro Muy bien Ok Sí, Chiro Bueno Ahora Este ¿Tiene ventaja Para la Champions Las ligas Que están recién Terminadas O apenas terminando Sobre las Sobre las que ya no jugaron O terminaron hace un rato O estas Por el descanso Van a tener ventaja Pues ir algo El París Con el Atalanta ¿No? Sí París Con el Atalanta Bayern Con Este Chelsea 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 O el mismo El Leipzig Con el Atlético Madrid Con Sí, de hecho Pues sí Les afecta O sea Los equipos Que no han jugado Obviamente Les pega Porque Pues esa Actividad La ventaja La tiene el que está jugando Sí, el no estar activo Pues Va a afectarles Y ahorita Que los otros Vienen encarrilados Más allá de Que hayan Ganado No sus partidos Vienen con entrenamientos Ya Ahorita bien programados Para entrar Con competencia De lleno Ajá De lleno O sea Van para arriba Cuando los otros Ya se fueron así en plano O sea Si es que sí Hemos empezado ¿No? Sí Con lo que A priori A priori A priori A priori Pensaría igual Que el agitador Pero Hay una cosa Muy importante Y lo acaba de decir Este Dubert Zapata De Atlanta Dice que él está tan cansado Que ya no puede ni dormir Juegan cada 72 horas Juegan cada 72 horas Y entre Partido Partido Tiene que estar entrenando Tiene que estar haciendo Sus movilidades Entre Trasladar Traslados Trasladarse Ah bueno Sí Los trasladados Se encuentran Sí Por eso Digo Parecía una Ventaja Ahora ¿Quién va a quedar mejor? Yo creo que los que Bueno no lo sé Porque por ejemplo El Barcelona Venía por ejemplo Se encarga de la liga Y todo eso Pero ya están en vacaciones Se fueron a Ibiza Messi Y Luis Suárez Luis Suárez Entonces Ya van a llegar también Como que en otra Dimensión No lo sé El Madrid cerró muy bien Y contra el City Que el City está goleando Todos sus partidos El City hace rato Que tiró la liga Y se le está dedicando A jugar bien Para jugar contra el Madrid ¿No? Está en un plan Entonces Yo creo que ese sería El más parejo En el ritmo que llevan Este ¿Quién lleva ventaja? Híjole ¿Quién lleva ventaja? Es una difícil Por lo que les digo Unos van a llegar muy cansados Y otros Este Sin jugar ¿Quién lleva ventaja? Yo creo que llevan la ventaja En los equipos Por ejemplo De la liga española Que están en el punto intermedio Ok Excelente ¿Tú Baji? ¿Quién crees? Sí, sí Ya comenté Bueno Que al final de cuentas Los que vienen encarrilados Este Son los que Ok A pesar de Como dicen De la Atalanta Que pues sí Va a haber algunos jugadores Que les va a pesar O sea Eso es obvio Pero Como sistema Como O sea Es preferible Es más fácil Es más fácil Que tú puedas hacer algo Cuando ya vienes Con la idea clara Que otra vez Volver a retomar O sea Lo que habías estado Y ahora Digo Rápido Yo creo que va a ser Los pronósticos también Ya para Tenemos que terminar Los De los octavos ¿No? Sí, claro A dar los de los cuantos Los hacemos en un segundito más Pero sí Y nada Rápido Terminemos los Preguntas Yo creo que ya los tenías Y este Y terminando Los de los octavos Sí, terminemos los de los octavos Y ya vamos a ver Napoli Barça Napoli Barça Y Bayern Chelsea Chelsea State City Y Olympique Juventus Y Red Y Juventus León Sí Olympique de León Acabando Ya haríamos Los de los cuartos A ver Entonces A ver Échanse ese City Madrid Empezamos por el difícil Y si prendes No, pero ya los tienes Todavía los Acabamos Alcanzamos de hacer Antes de que Ah, ya los tenemos Sí Excelente Tenemos esa cosa Que los vuelan Sacas a ver Cómo habíamos quedado Ya Ok, vale Para ver cómo vamos Sale Y acabando Los de los cuartos Oye, mí Como que ya no te ves No, ya no Pregunta vintage Rápidamente ¿Qué les parece Que Eric Antona Está en la portada Del FIFA 21? Yo lo veo muy bien Para que se eduquen Las generaciones nuevas Bueno, por lo menos Sí El rey Eric Les va a Les va a La curiosidad Quién era él ¿No? Cantona No hay un Calificativo Para alguien así O sea En todos los sentidos Sí, sí, sí En todos los sentidos Se me hace bien Se me hace bien Sí, de hecho Pues tiene su historia ¿No? O sea Tanto buena como mala Y al final Es alguien histórico Una leyenda Y que sí Y que sí va a hacer Que muchos Volten Al pasado Sí Para ver Quién era Es súper Es muy relevante Que esté sobre Messi Sobre Cristiano Sobre Mbappé Sobre Dybala Sobre Lewandowski Sobre Neuer Y que lo hayan puesto A él ¿No? Está bien Está bien Me parece muy bien Al night Salah Etcétera ¿No? Pues sí Al próximo rápido Convoco Que pongan a George Best Sí Y con una botella De champán Para celebrar Eso Para que te lo sepa Quién era Eso Y unas recanes Bueno Muchas gracias Escríbanos Seguimos Eufúricos